Soy salvaje amante de las chicas bellas Soy romántico y un loco soñador Soy libre como el ave y como el viento Y soy dulce compañero en el amor Y si quieres, y si puedes Enamórate, enamórate, enamórate de mí Para tocar el cielo, te acaricié de tu pelo Porque yo también me enamoré de ti Enamórate, enamórate, enamórate de mí Para tocar el cielo, te acaricié de tu pelo Porque yo también me enamoré de ti Yo te doy mi amor y mi ser y mis sentimientos Y te doy mi amor y mi fuego y mi pasión Te invito a compartir bellos momentos Y te invito a descubrir que es el amor Y si quieres, y si puedes Enamórate, enamórate, enamórate de mí Para tocar el cielo, te acaricié de tu pelo Porque yo también me enamoré, enamórate, enamórate, enamórate de mí Para tocar el cielo, te acaricié de tu pelo Porque yo también me enamoré, porque yo también me enamoré Porque yo también me enamoré de ti